Ayer después del partido recibí la llama de Jorge, estaba en casa, justo había terminado de comer y me transmitió la confianza para poder venir aquí y estar a gusto con compañeras y bueno, ser yo misma jugando y nada, la verdad que agradecí sus palabras porque me tranquilizaron un poco, estaba un poco nerviosa y nada, mi padre sobre todo estaba muy emocionado y yo también. Mi familia siempre ha estado detrás, desde que inicié en el fútbol fueron los primeros en llevarme a los entrenamientos cuando era pequeña, los que han estado siempre por las noches cuando era tarde en los entrenamientos y bueno, estoy muy contenta por mí y por ellos. Ayer hubo jornadas, la mayoría de jugadoras y hoy ha sido un trabajo regenerativo de la mayoría en gimnasio y bueno, solo hemos hecho un poquito de piernas y tren superior y nada, deseando que llegue mañana. Por suerte conozco a la gran mayoría, tanto por el Barça como compañeras que son de mi generación o que coincido con ellas en categorías inferiores y bueno, pues súper acogedora el recibimiento y muy contenta con ellas.